Lunes sin carne, parece cerveza, como les engaña a ustedes es un jugo de manzana con piña, jengibre y miel de caña por eso es el color que rico bueno, volvemos a hacer una pizza de nuevo, pero hiper mega vegana inspirada en China, hace rato que quiero hacer esto va a tener hongo shiitake va a tener tofu que voy a cortar enseguida y ayer hice un quesito crudo de maní de nuevo, le estuve colando porque le quiero sacar el exceso de líquido estuve colando, después les muestro, ustedes saben como hacerlo y si queda mejor, entonces, como es vegan hoy, oliva acá nuestra salsita de tomate ya está acá, no anda mirá tomatito de la huerta un poco de cebolla, orégano que más le puse bueno, y un poco de extracto de tomate porque estaba como muy clarito ok, acá va cebolla cebolla muy amigo del shiitake, excepto para los del pavo, del ronjami krisna, no? pero bueno, que se le va a hacer? ustedes si no quieren, no lo tomen, no hay ningún problema como ya han visto, yo uso muy poca ajo prácticamente no uso porque la verdad que me parece que el ajo a veces uno se acostumbra, es rico todo, seguro que me van a empezar a decir no, pero es rico, bla bla bla, bueno, está bien es rico, coincidimos, pero me parece que a veces siempre hay como una exageración en el exceso del ajo, 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 ajo es bueno, y a veces a mí me parece que le... es muy gastivo exactamente, esta es la palabra completa entonces fíjense, acá se va a rehogar el ajo con el bongo shiitake si le falta algo de jugo le voy a poner acá, tiene una mezcla entre un poquito del exceso del jugo del queso, de maní, es como le voy a decirle de maní, y un poquitito tiene del juguito donde se estuvo asentando el hongo, desde ayer lo puse, como se dice? en remojo en remojo en remojo, ahí está entonces nada, ahí se va a empezar a hacer esto después la idea con el, con el cojo es, sencillamente voy a cortar en trozos tenía en la cabeza dos opciones, o hago así y le pongo ya crudo nomás al final antes de meter al horno o le meto en la sartén con el hongo un ratito, creo que puedo hacer eso, estoy diciendo que al final se la van a dejar chinada, entonces que ya esté todo mezcladito sí así que, prepárense para esta pizza estilo chilo inventado por... ya estamos ya para armar la pizza, le colé más a mi queso, que les había mostrado antes, recuerdan hay que sacarle el líquido, porque si no cuando uno va a poner en la masa, estas masas ya están prehechas tipo pite pero ya hablamos alguna vez que uno, mejor si hace su propia masa como la del otro día que comimos la de ricardito le mando un saludo, de paso bueno, salsa de tomate abajo, como está inspirada en china, pero pizza es pizza, ¿no? salsa de tomate una salsa ya les dije recién con los tomatitos cherry de Darmaban después conseguí otros tomatitos, pero no, son de aquí voy a ver si le saco la semeña, ya lo hice bueno, en segundo lugar entonces, acá está ahora voy a ponerle a Nanda lo que sería el queso en el mundo vegano este, que es un queso de maní alguna vez hicimos pero caliente de la receta de las chicas de Hola Vegan esta vez, hice un queso crudo lo dejé fermentar el maní unos días colé, perdón, licué un poco de sal, aceite vinagre y qué más, levadura de cerveza para darles sabor a quesito básicamente es eso no tenemos tanto tiempo aquí en las redes para si hacemos un programa de televisión a Nanda, a lo mejor vamos a tener más tiempo explicarles más cosas pero bueno, ya hemos hecho alguna vez quesos, patés, cosas entonces, es como para no repetir ni más al detalle porque hacer un queso de maní de este tipo la verdad que requiere un todo un programita que lo vamos a volver a hacer no sé que toca todo a Nanda los botones ahí me está por volver loco del iPhone bueno, acá está la parte de arriba que es lo que yo estaba soñando hace tiempo tenía en mi cabeza esta idea ya trago saliva de solo pensar en el momento me va a tocar comer mira qué lindo y como te decía nos deja de ser pizza entonces le vamos a poner unos tomatitos acá arriba qué te parece qué opina usted señorita bien allá por Luque decir que le va a gustar a la gente de Luque también que le mandamos un saludo a todos los amigos de Luque entonces tenemos mucho gente conocida allá ¿no? aquí en alguna persona en especial que quiera saludar el Luque ¿no? bueno entonces a los luqueños a los a los juanes, a los joseses, a las marías todo hay muchos por ahí por por Luque ¿no? bueno aquí está Nanda prácticamente esto que rico por favor esto va a estar una delicia más tomatito por acá más tomatito por aquí como ya les dije recién esto es pizza entonces albahaca, tomate todas estas historias fundamentales que hacen de la pizza algo único e irrepetible como dice mi maestro Gurubachan ya les dije alguna vez no, no hace falta tener hambre él dice para comer pizza dice que no hace falta tener hambre aparece la pizza y uno ya come es así de terrible esto bueno Fiorella Miloni me prometió que iba a ser una masa este ya estoy tragando saliva les digo hubiera tenido que tomar mi cerveza de Guaú porque mmm esto va a ir al horno un ratito lo van ganando porque ya está todo cortado ya la masa la había puesto antes un rato al horno así que hay que esperar a comer a manjar eh finalizado mira como quedó Nandita le vamos a poner un poquito de aceite de oliva arriba importantísimo ¿no te parece? sí aquí un poquito de albahaca para sacar la foto hoy le hicimos casi fotos de los procesos mira esto que son estos tomates eh si me son increíbles parece que se hacen en la colmena estoy casi seguro ¿no? justo así ¿qué te parece para la foto? ¿te gusta para la foto? sí funciona bueno esperemos que esté rico hagan prueben si lo consiguen me mandan una foto es una pizza inspirada en China tanto en China como en Taiwán los dos son China igual saludos a todos ellos nos vemos aquí está el platito